Soy la doctora Ariadna Salazar y coordino la maestría en derechos humanos. La maestría forma profesionales capaces de promover y defender los derechos humanos en diversos ámbitos, con base en una sólida formación en la teoría general del sistema jurídico mexicano e internacional y en los diversos mecanismos de protección nacionales, regionales y universales que garanticen su cumplimiento. En cuanto a los conocimientos, se adquieren nociones generales del estudio de los derechos humanos, principios, sujetos, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Quien egresa de la maestría podrá aplicar sus conocimientos tanto en el sector público así como en el sector privado, organizaciones no gubernamentales, despachos jurídicos y de consultoría. La maestría en derechos humanos otorga apoyos a las y los aspirantes que pertenezcan a una organización civil. No duden en contactarnos para obtener mayor información. Les esperamos en la Universidad Iberoamericana.